Muy buenos días, ¿en qué puedo ayudarte? Te han mandado para acá A ver, vamos a controlar tu archivo Ok ¿Te molesta? ¿Sí? Termino de comer mi barretta energética Gracias Sí, increíble No he podido hacer ni siquiera la pausa de almuerzo Estamos de verdad abarrotados Tenemos una carencia muy fuerte de médicos La sanidad pública lamentablemente está sufriendo una grande crisis en este momento Pero bueno, los que estamos aquí tratamos de dar lo mejor que podemos Aunque sea se lo tengo que atender mientras que como Quiero un pedazo Termines ahora si quiero No hay problema Perdón por interrumpir este video Pero YouTube me dijo que la mitad de las personas que miran mis videos no están suscritas al canal ¿Por qué? Por favor, si quieres apoyar este canal Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas más videos Por fin Buena visión Señora Rosa Meltroso Ok, señora Meltroso Veo que le dijo al doctor Que tiene dificultad para sentir ciertas partes del cuerpo Y una leve pérdida de coordinación de vez en cuando No le sucede siempre Cuando está muy cansada Entiendo También Dolores de cabeza Muy bien Ok, señora Bueno Yo soy la doctora Sasha Un placer conocerla Y lo que vamos a proceder a hacer Es un examen de nervios craneales Y también algunos nervios periféricos Ok Porque Quiero controlar minuciosamente que todo esté bien Primero que nada déjame Tomarle el respiro Por favor respire profundamente De nuevo Por aquí Desde la vuelta por favor Señora Rosa Meltroso Ok Perfecto No respiro así o menos Me parece que está muy bien Ahora les marco señora Rosa Los nervios craneales Son 12 pares de Nervios craneales Para un total de 24 nervios craneales Y yo voy a estudiar Y A controlar cada uno de ellos Para ver que todas Que todo esté bien Ok Pero También Veo Que De acuerdo a su archivo Es importante que también hagamos un control De algunos nervios periféricos Que son los que envían el mensaje del cuerpo A las médulas espinales Y al resto del cuerpo O esta cosa que me está diciendo Que a veces no siente partes del cuerpo Y pierde un poquito el equilibrio Es importante Controlarlos No los vamos a hacer todos Porque Nos llevaría mucho tiempo Igualmente si quieres hacer un examen Detallado de Nervios craneales Periféricos Que son diferentes A los 12 pares De nervios craneales Que Vamos a detallar hoy Voy a decir A esta Consulta De aquí Vale Voy a decir A esta consulta De aquí Para que te controle Detalladamente De todos los nervios periféricos Perfecto Pero bueno Eso vamos a ver Como va la cosa Los nervios craneales Son los que controlan Muchas funciones esenciales Ah pero guantes Negros O verdes Negros Nunca me había sucedido Ok Porque como le decía Controla muchas funciones esenciales Del cerebro Y del rostro Como la vista El olfato La audición Y el oído Es el encargado De controlar También El equilibrio Y usted me está diciendo Que a veces lo pierde ¿No? Ok Y luego Debido a tu dolor También vamos A revisar Algunos nervios periféricos Que podrían estar Relacionados Con el malestar Que sientes En tus brazos Y piernas Ok Muy bien No No te va a doler Para nada Es un examen Tómenos Donde no hay Respuestas Buenas Ni equivocadas Basta solo Que me digas La verdad Porque Si hay respuestas Erróneas Quiere decir Que hay algo Que no va En tu cuerpo Así que Sí Totalmente sincero Y no No duele Sin dolor No duele Absolutamente Nada No te preocupes Que yo te voy a guiar Pazo a paso En este examen Para eso Vamos a comenzar Con el nervio Número 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 Es el Olfato Y es el Que se encarga De llevar Los impulsos Olfativos Desde nuestra Nariz Hasta Nuestro Cerebro oye, ahora tengo aquí varios frascos como puedes ver, no me leas el nombre en recetitas, no hagas trampa, señora Rosa no puede hacer trampa porque de lo contrario la que pierde es usted lo que te voy a pedir es que cierres tus ojos y muelas lo que te voy a poner cerca de la nariz, son todos olores fáciles de reconocer a ver, vamos con el numero uno, este a que te huele? es super fuerte este cierto? muy bien, tipo vinagre, muy bien vamos con el próximo cierre por favor sus ojos, este me encanta, lo adoro, a que le huele? a café muy bien vamos con este de acá a ver este de acá este de acá está duro este, no lo creo abrirlo a ver, aquí está ok, a que le huele? a canela a canela muy bien, perfecto ok, muy bien ahora vamos con el nervio cranial numero dos que es el nervio óptico y para eso vamos a hacer un simple despisurado para revisar si tus ojos reaccionan de manera como se debe a la luz vamos con la primera, voy a acercar despacito ok? vamos con la primera que va a acercar despacito ok? ok, dame quitarme esto para estar más cómoda ok, voy a acercar voy a acercar aquí vamos a tapar el primer ojo despacito, me acerco, me voy a acercar, me voy a acercar despacito, 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 despacito muy bien, ahora vamos a ver el otro ojo, me voy a acercar despacito, 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 despacito muy bien, muy bien, ahora voy a pedir que por favor no muevas tu cabeza, vas a seguir la luz solo moviendo tus ojos, ok? aquí, aquí, muy bien, aquí, muy bien, muy bien, ahora a pesar de que estás viendo la luz, mira aquí mi dedo muy bien, dime cuantos dedos ves, muy bien, ahora cuantos dedos ves aquí, perfecto, si es normal que veas un poquito desenfocado porque tu atención, esta la luz te está creando una molestia delante, pero lo importante es que logres percibir la silueta cuantos dedos ves acá, muy bien, ahora dime, aquí cuantos dedos logras ver aquí, muy bien, perfecto muy bien, ahora vamos con, vamos a salir de un buen grupo de nervios, ok? vamos a estudiar el nervio número 3, el 4 y el 6, que siempre tienen que ver con tus ojos, ok? ok? con el nervio oculomotor, se llama así precisamente, el nervio oculomotor, el nervio troclear y los movimientos que son los que se encargan sobre todo de los movimientos oculares, del movimiento de tus ojos, y hemos seguido la luz de manera muy bien, así que ahora te voy a pedir que no muevas tu cabeza y sigas mi dedo, muy bien, perfecto, no muevas la cabeza, y dijimos también que vamos a usar un momento, quiero revisar tu vista también periférica, no muevas tu cabeza, y dime cuando la luz entra en tu campo visivo creería visible, ahora la ves tú, ahora la ves, ahora sí, dime cuando logras ver ¿la ves? No, la ves, no, la ves, no lo ves. ahora si, dime cuando logras verla acá, muy bien, perfecto tus pupilas reaccionan muy bien a la luz y tus movimientos de ojos están muy bien del globo ocular están muy bien y también los músculos oculares parece que funcionan muy bien perfecto ahora vamos a el siguiente nervio que es el nervio craneal número 5 ok que es el que lleva los impulsos de sensibilidad facial a nuestro cerebro y también es el que se encarga de la masticación de los músculos de la mandíbula ok entonces vamos a estudiar con el nervio número 5, el nervio trigénico trigémino, perdón vamos a estudiar tu sensibilidad facial ok, estas listo perfecto ok señora rosa yo le voy a pedir que cierre sus ojos el que me diga que siente ok, en su rostro cierre sus ojos por favor cierre sus ojos por favor muy bien voy a pasar por aquí que siente? siente como le acaricio la mejilla, cierto? a ver, ahora voy por acá siempre le acaricio la mejilla, siente la misma intensidad de otro lado a otro si, prácticamente la misma intensidad voy de nuevo por aquí esta parte de aquí esta parte de aquí, la frente de un lado sintió la misma intensidad de las mejillas era más fuerte ahora vamos por este lado, cierre los ojos de nuevo por favor ahora ahora era más fuerte todavía y donde lo sintió? esta parte de la frente de este lado muy bien perfecto ahora voy a necesitar que abres y cierres tu mandíbula para evaluar la fuerza de tus músculos de masticación abre mastica de nuevo de nuevo de nuevo por favor abre grande lo más grande que puedas lo más grande me disculpo si tengo todavía barro y teleenerética en los dientes ok abre grande muy bien ahora cierra aprieta déjame ver la mandíbula voy a tratar de abrirla voy a tratar de de darte fastidio molestia para tratar de que abres tu mandíbula tú haz fuerza ok a ver fuerte fuerte más fuerte muy bien ahora dime las vocales de ok desde la las conoces las cinco vocales si ok desde la hasta la Z muy bien Rosa Meltroz desde la hasta la U pero está esperando el movimiento de la boca ha visto el film En busca de Nemo cuando Tori habla balenese vallenese bueno va a ser A E E E E tratando de abrir lo más que pueda sus expresiones faciales y la boca A E E I U U U U el burro sabe más quieto ok muy bien perfecto muy bien muy bien ahora ya lo hemos estudiado un poco la expresión facial no? para eh ver la fuerza de la masticación pero también porque estamos ya prácticamente evaluando el próximo nervio craneal que es el nervio facial y es el número siete y es el que se encarga de la expresión facial así que voy a pedirte esta vez en cambio de las vocales que hagas algunas expresiones faciales ríete lo más fuerte es que pueda como si tus labios tuvieran que llegar a tus orejas ahora estás bravo ok ahora trata como de bostezas bostezas muy bien levanta las cejas lo más que puedas las dos cejas arriba 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 abajo muy perfecto muy bien perfecto bien ahora vamos con el nervio craneal número número ocho ok déjenme controlar aquí ok que es el nervio vestibular coclear que no es más que el que se encarga de llevar los impulsos auditivos a nuestro cerebro es decir nuestra audición ok lo primero que vas a hacer es controlar tus oídos para ver que estén limpios y que no sea la causa de por ejemplo tu pérdida de equilibrio ok una pérdida de equilibrio cuando 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 pierdes cuando te viene ese ataque vertiginoso a veces sucede simplemente porque los oídos estén sucios sabes así que voy a controlarte el primer oído por acá a ver pareciera estar bastante limpio no te controlo muy bien ahora lo voy a controlar por aquí por acá pareciera muy bien ok está bastante están bastante limpios así que podemos cancelar los oídos sucios como una posible causa de tu de tus dolencias ok o incumbencias muy bien ahora voy a darte en dotación unos audífonos aquí están a ver estos son unos audífonos médicos aíslan totalmente el sonido yo a través de la computadora voy a bloquearte totalmente el sonido de un oído o de otro oído porque voy a ver que escuches de igual manera en los dos ok entonces para eso te voy a poner unos audífonos no te preocupes que apenas te los coloco probablemente no vas a escuchar nada de nada ok así que te los voy a colocar vas a escuchar luego solo del oído en el que yo voy a hacerte el examen entonces voy a hablar de un oído diferente al otro ok luego tú me vas a repetir en voz alta la palabra que estás escuchando ok igualmente yo te doy las instrucciones de nuevo te voy a decir te voy a pedir que repicas después de mi ok te voy a poner los oídos no vas a escuchar casi nada así que no te asustes muy bien ahora deberías de estar escuchándome solo de este oído me escuchas perfecto ahora te voy a pedir que repitas después de mi dime repite luego de mi que te estoy diciendo hola como estas? estoy haciendo un examen de nervios craneales geniales con la mejor doctora del mundo muy bien triciclo audífonos relajante examen examen de oído oído guantes de látex muy muy bien perfecto muy bien ahora vamos con el otro oído me escuchas? perfecto muy bien ahora vamos a repetir después de mi como el anterior prueba de oído a oído todo está muy bien es un día maravilloso maravilloso me siento muy feliz de estar aquí contigo un examen super relajante 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 comienzo a sentir mucho sueño lámpara lámpara tigre tres tristes tigres ok perfecto ok muy bien para ver si logro sentir la misma intensidad puedo ir en todos los oídos en los dos oídos muy bien señora rosa me encanta me contenta por un momento todo bien ahora vamos a usar el diapasón en los dos oídos al mismo tiempo ok para ver si logro sentir la misma intensidad ahí voy aquí muy bien, perfecto muy bien muy bien ahora vamos con el diapasón en los dos oídos al mismo tiempo el último nervio craneal que voy a controlar hoy antes de comenzar con los nervios periféricos y es el nervio glasofaringeo y vamos a hacer más o menos lo mismo que hicimos con los olores pero esta vez con los sabores te voy a colocar unas gotitas de un sabor fácilmente reconocible y tú me vas a decir a que te sabe si es simple digamos que el nervio glasofaringeo o sensorial motor parasimpático se llama así también se encarga de controlar el nervio salival inferior y el núcleo solitario y prácticamente recibe los impulsos gustativos desde tu boca a tu cerebro ok ok para eso lo primero que voy a hacer es controlarte la garganta y los dientes para ver que todo esté bien así que voy a pedir que abras tu boca por favor por aquí todo bien la garganta está bien los dientes igualmente no sé un dentista pero es importante o para tu salud que no tengas caries ok ok muy bien puedo decirte primero que tienes las encías un poco inflamadas así que no está de más que vayas a hacer una limpieza una limpieza sí, una limpieza, una limpieza de dientes profunda muy bien, perfecto ahora vamos con los sabores ahora coloco unas gotitas a ver ahora la boca perfecto a que te sabe algo salado a ver a lo boca una gotita aquí muy bien a que te sabe que te sabe a que te sabe dulce muy bien y este en cambio a que te sabe a chocolate perfecto vamos vamos con la ultima muy bien a que te sabe Algo ácido como el limón. Muy bien. Perfecto. Ahora vamos con el primer nervio. Lo sube este, pero bueno, quiero ser exhaustiva, quiero que todo esté bien. Ahora vamos con los nervios periféricos. Teniendo en cuenta que has mencionado dolor en las extremidades, a ver, dolores en las extremidades, específicamente brazos y piernas, también dolores de cabeza, pérdida de equilibrio de vez en cuando. Es importante revisar algunos nervios periféricos para asegurarnos que no haya comprensión en los nervios o daño en esos nervios que podría estar causando dolor o pérdida de sensibilidad en tus extremidades. Así que no te preocupes que lo vamos a hacer súper rápido. Vamos a comenzar por el nervio radial. Y para eso lo que voy a hacer es que voy a tocar suavemente tu muñeca y el antebrazo. Voy a tocar el torso de tu antebrazo y muñeca. Y quiero que me digas qué sientes, ¿ok? Si sientes lo mismo en ambos lados o hay alguna diferencia. Entonces depende de cómo te voy a tocar, ¿no? Ay, cómo te va a tocar, suena raro, pero... Ok. Parece muy optimista. Varias herramientas neurológicas. Ahora voy a hacer unos toquecitos, cierra los ojos, voy a comenzar por acá. Vamos con tu otro brazo, por favor. Vamos con tu otro brazo, por favor. Lo has sentido un poquito más fuerte. Muy bien, de nuevo. Voy con el otro. Voy con el otro. Siempre más fuerte en el otro brazo. Ok. Ahora vamos con el nervio mediano Vas a colocar tus manos en una posición relajada Ponlos aquí en la mesa Así Voy a presionar suavemente en la base de tu millenca Y me vas a... Esto ayudará a ver si hay algún pinzamiento del nervio mediano En el cual podría causar molestia en la mano Y por eso que pierdas la sensibilidad en tus manos a veces Ok, ya vamos a utilizar Bueno, pequeños golpecitos como Con esto hoy voy a hacer Un poquito Pique, pique Un pinchancito Voy a pinchar Solo que a veces se asustan las personas cuando digo pinchar Como así Es una inyección A ver tus manos Uno, dos Voy con la otra Uno, dos Ahora Ok La intensidad Diferente de una a otra Ok Ahora voy Con el nervio cubital Y lo que vamos a hacer es tocar suavemente el codo Y el borde externo de la mano Ok Voy a hacer movimientos lentos con mi mano Voy a pasar mis dedos En tu parte exterior Que sería el nervio cubital Dame tu subrazo Voy a acariciar la parte de abajo Sientes un poquito más depresión En este brazo Muy bien Muy bien Muy bien Vamos con el último Y quiero controlar el nervio femoral Y voy a tocar ligeramente tus músculos Tus muslos Haciendo pequeños golpecitos Vamos Voy con el primero Ok Ok Muy bien Ok La presión es siempre igual Es la misma Entiendo Perfectamente Ok Ahora Muy bien Hemos terminado Hemos llegado al final Pareciera De los resultados Que tengo aquí Pareciera que algunos nervios periféricos Muestran una ligera irritación Sobre todo De esta parte de tu lado derecho Y Pero no me parece nada grave Porque igualmente sentiste todos los impulsos Solo que siempre sentías un poquito más depresión del otro lado Así que tal vez está un poquito irritado Inflamado Y lo que te voy a decir es que Te recomiendo descansar y realizar algunos ejercicios suaves de tu casa Estos ejercicios que te voy a anotar Te van a servir para aliviar la presión y la irritación En los nervios periféricos de tus piernas y de tus brazos Igualmente te invito A que si el dolor empeora Y a pesar de que hagas los ejercicios que te voy a colocar para casa El dolor empeora Persiste O incluso pierdes aún más sensibilidad En tus extremidades Te recomiendo ir a esta consulta más detallada Para localizar si existe algo que no va Pero yo creo que simplemente es una pequeña irritación Que se va a quitar Después de unos par de días que hagas los ejercicios Te he anotado todo También todas las recomendaciones de De la inteligencia artificial que he usado para realizar este examen Y puedes pasar por la secretaría que te va a dar Sea el recipe, las instrucciones de los ejercicios y el pago Ha sido un gran placer haberte tenido Hasta luego Chao, chao